Psicólogos y médicos en albergue se han dado a la tarea de auxiliar a personas que sufrieron el terremoto de 7.1 grados Richter en la Ciudad de México. Producto de tan terrible experiencia, se pueden presentar síntomas como esquizofrenia, paranoia, ansiedad, nervios y miedo, por lo que de forma voluntaria algunas psicólogas brindan atención a las personas que lo requieran. Trabajan las emociones, remueven la memoria de esa situación vivida para tratar de hacer que fluya. Gracias a la cuestión que yo he estado aprendiendo de psicología corporal, es que se puede brindar una mejor atención a las personas, como los que estamos aquí, que estamos atendiendo desde lo que sabemos hacer, moviendo emociones, moviendo la memoria de esa situación que pasó y tratando de hacer que fluya. Tal vez hay personas que no tienen el medio para poder llegar a un lugar como por ejemplo aquí, pero el punto es sacarlo como pues llorando, pues platicando con alguien cercano, haciendo ejercicios de respiración, si no se cuenta con alguien que pueda apoyar. En una plaza pública se aplica la técnica de psicología corporal, la cual conlleva algunos movimientos y masajes en el cuerpo para relajar los músculos y calmar los nervios. Uno de los sectores más vulnerables durante el sismo ha sido el de los niños, quienes necesitan ayuda más especializada para asimilar mejor lo que sucede. Es importante saber que los niños comprenden lo que pasa, poder explicarles qué ocurre de una manera honesta, o sea por ejemplo de ah pues lo que pasa es que la tierra se mueve, etc. ¿Para qué? Para que puedan comprender que es algo que pues no está del todo en nuestro control, pero que también hay apoyo de las demás personas, o sea que es algo que no están solos para esto. La forma en que se puede apoyar a los niños es explicándolo, estando con ellos. Se recomienda consumir alimentos saludables, descansar junto con alguien para no sentirse solo y acudir si es necesario a pedir ayuda a las demás personas y profesionales. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.